El señor Alonso tiene la palabra. El señor Alonso tiene la palabra. No llegue nunca a discutir que tiene esa obligación. Y usted me habla de historia y me dice que me va a refrescar la memoria. Mire, yo la memoria ya se la refresqué a su anterior compañera en febrero del 17 con este mismo asunto. Desde entonces hasta hoy las cosas cambiaron mucho. ¿Se acuerda, señor consejero, cuando eran los representantes socialistas los que exigían al gobierno del PP que asumiera la ejecución de la superestructura? Parece que ya no se acuerdan. ¿Se acuerda cuando ustedes exigían plazos? Ahora parece que ya no se acuerdan. Pero mire, todo eso, gracias al Partido Popular y en especial al Partido Popular de Asturias, se desbloqueó. Una cuestión que no tenía obligación, aunque seguramente que usted luego lo negara, ninguna obligación del ministerio de asumir la ejecución de esa obra. Y que iba a dejar un túnel, como en el caso de Gijón, no inundado, pero sí inutilizado. O sea, otro despilfarro más. Mire, señor consejero, el problema de las cosas es que, claro, todos tenemos memoria. Y todos tenemos historia, por supuesto, señor consejero. Y usted decía, antes citaba una película y decía que el pasado es un personaje de un país extranjero. No, no. Yo lo que creo es que el pasado es un personaje socialista. Porque al final lo que ocurre es que cuando ustedes gobiernan las cosas se repiten. Y se repite la paralización de las obras y se repite el que Asturias retrocede. Ese es el problema, señor consejero. Y en la zona del Angreo Centro, bueno, si usted quiere remontarse en la memoria, remóntese mucho más. Mire, hay una cuestión que a usted, aunque no le guste reconocerla, y entiendo que no lo haga así, es que se desbloqueó un problema que impedía un uso final de un túnel gracias al Partido Popular. Ese fue un avance. Pero es que gracias al Partido Popular esa obra tiene presupuesto. Pero es que gracias al Partido Popular esa obra tiene proyecto. El único problema es que hubo un cambio de gobierno. Sí, señor consejero, un cambio de gobierno con una apropiación de un presupuesto. Por lo menos ejecuten el presupuesto del que se apropiaron. Y al mismo tiempo, como usted dice, no, lo vamos a hacer el próximo mes. Vamos a hacer una modificación de un convenio. Bueno, ¿van a licitar la obra? Bueno, díganos cuál va a ser el plazo. Señor consejero, de la responsabilidad y el compromiso de un gobierno con Asturias y con Langreo, pasamos a lo que tenemos ahora. Y ya se lo dijeron otros portavoces. Mire, a mí noticias como la de hoy, en la que hay que, creo que se decía, exhibir músculo para poder exigir ante el Ministerio. Eso significa que si tenemos que exhibir algo es que no tendremos una relación tan cordial. Lo cual tampoco me extraña, porque claro, al final, esos enfrentamientos internos que ustedes tienen, terminan perjudicando a Asturias y a los asturianos. Y van a convertirnos a todos en una víctima de esas discrepancias, o esos enfrentamientos, o esas disputas. Mire, señor consejero, al final, la realidad es que la incertidumbre la siembran ustedes. Y esa incertidumbre con este proyecto, que en principio ya no tenía ningún obstáculo, resulta que ahora llevamos cuatro o cinco meses de absoluta paralización y falta de información. Y ya no voy a decir nada del señor secretario general de Infraestructuras, porque ya se dijo suficiente en esta sesión. Pero mire, es que hizo ejercicio de transparencia. Oiga, mire, en este asunto, transparencia ninguna. Muchas gracias, señor presidente.